Bienvenidos a este especial de Día de Muertos, una de las tradiciones con mayor significado para nosotros los mexicanos, de las que más nos representan en todo el mundo. Es cierto, no le tenemos miedo a la muerte, pero tampoco esperamos que nos visite pronto. Llegó la hora de escuchar las siguientes historias. Pónganse cómodos, suban el volumen. Escuchas pueblos y leyendas. Comenzamos. Hola familia. Aprovechando que se acerca el Día de Muertos, quiero compartirles una historia que me contó mi papá, de cuando mi mamá tuvo su primer embarazo. En aquel entonces, mis papás vivían en la casa de mis abuelitos maternos, en algún pueblo de la Huasteca hidalguense. Era Día de Muertos, o como aquí lo conocemos, Xantolo. Ese día mis padres tuvieron una discusión con mi abuelita, sobre que no había leña, y mi abuelita la necesitaba para cocinar. Mi papá decidió entonces tomar caminos rumbo a la milpa para traer un poco de leña. Él sabía perfectamente que no era bueno ir al campo en esa fecha, pero por el calor del momento lo olvidó. En fin, él llegó a la milpa de su papá y comenzó a apilar la leña para llevarla a la casa. En lo que él realizaba esta actividad, comenzó a escuchar voces de mujeres. Mi papá no se extrañó de que hubiese más personas por esos rumbos, y mientras se acercaba a esas voces para tratar de ver si eran personas conocidas, vio a un grupo de mujeres cortando hojas para tamales, pero no vio ninguna cara conocida. Mi papá las saludó y ellas le respondieron amablemente. Las mujeres tenían una conversación. Cada quien estaba en lo suyo. Mi padre cortando leña, y ellas continuaban cortando sus hojas. Al estar cerca de ellas, era inevitable escuchar la conversación que tenían. Una de las mujeres preguntó, ¿qué te van a traer tus familiares? A lo que la otra contesta, mi familia me va a poner tamales, chocolate, café y comida que a mí me gustaba. Otras hablaban sobre cerveza, pan, más café, y que les adornaron muy bonito. En sus caras se notaba mucha felicidad, pero mi padre no comprendía nada de esa plática. Él solo pensó que hablaban sobre lo que recibirían de sus hijos que vivían en otras ciudades o algo así. Pero de pronto, mi papá cayó en cuenta que ese día era 2 de noviembre, y que para su mala suerte, él había salido a la milpa, y que no debía hacerlo. También recordó que durante el trayecto, no vio a ninguna persona. Algo muy raro porque la mayoría de la gente trabaja en el campo. En ese momento, él trató de guardar la calma y siguió escuchando la conversación. Estoy triste porque en mi altar no está todo lo que en vida disfrutaba, dijo una de las mujeres. Mi papá entendió al fin. Esas personas no estaban vivas. Se quedó paralizado, pero en eso escuchó que le preguntaron, ¿y a usted qué le van a poner a su altar para el día de hoy? Mi padre salió corriendo del lugar. Ni siquiera cargó con su leña. Llegando a la vereda rumbo a casa, volteó hacia donde se encontraba antes, y ya no había nadie. Se asustó más y corrió hasta llegar a casa de mis abuelitos. Una vez llegando, comenta a mi mamá y mis abuelitos que mi papá estaba pálido, asustado. Cuando se calmó, le preguntaron qué pasaba. Él les contó lo sucedido. Mi abuelito solo supo contestar. Esa es la razón por la cual el día de muertos no se debe trabajar, mucho menos en el campo, porque puedes encontrarte algo que no es de este mundo. En mi pueblo se cuentan muchas historias sobre este tipo de cosas, de este día en especial, pues en esta fecha es la fiesta más grande que se celebra en la región. Por eso es importante guardar respeto a los difuntos, razón por la cual no se trabaja ese día. Gracias por leerme. Hola pueblos y leyendas. Hoy escribo este relato de algo que me pasó. Espero les guste. Durante mi etapa de preparatoria estudié en un colegio que antes había sido un sanatorio, llamado Esperanza, en la ciudad de Aguascalientes. Durante la celebración de Día de Muertos se organizaba un recorrido de leyendas, mismas que se basaban en la historia del recinto. Como muchos alumnos participábamos, pues nos ponían en diversas zonas para espantar, en una ocasión en este recorrido me tocó cerca del Salón 23, la cual había sido la sala de descanso, es decir, la morgue del hospital. Justamente ahí, después del primer recorrido, varios compañeros que nos juntamos para no estar solos, escuchamos un sonido muy particular, como si dejaran caer una moneda al piso, pero era muy seguido, acto que nos sorprendió bastante. Nos preparamos para el siguiente recorrido. Me quedé solo. Escuché de nuevo ese sonido. Me asomé de nuevo por la ventana y claramente vi unas manitas, muy pequeñas, pegarse al cristal. Me asusté bastante, aunque no dije nada a nadie, hasta que terminamos todos los paseos. Ya desmaquillándonos, le comenté al profesor. Él me dijo que se trataba de Juanito, un niño que había fallecido ahí, en las instalaciones, cuando esto era un hospital. Misma historia que corroboré con el velador, quien decía que por las noches veía y escuchaba pasos. Veía sombras pasar dentro de ese salón, el cual siempre estaba cerrado con candado. Al año siguiente, yo ya no era un alumno, pero aún participé. Volvió a pasar. El sonido empezó, aunque esta vez pedí una veladora. Cuando comencé a escucharlo, lo aprendí. Recé un Padre Nuestro en honor a Juanito. Le dije que no era mi intención molestarlo. Terminé eso y justo cuando le dije, no me asustes Juanito, solo escuché detrás de mí un gracias y la veladora se apagó. Me quedé atónito. Muchos compañeros y maestros han comentado historias muy similares de una mujer que ronda el segundo piso, así como de una sombra pasar. Por ello, quitaron el turno vespertino. Cabe destacar que en ese colegio hay un esqueleto humano real. Dicen los maestros que se encontró ahí al construir una de las canchas. Por las noches, el colegio tomó una vibra muy pesada, algo que sientes por todos lados, miradas. Bueno, esa es mi historia. Espero les haya gustado. Cuando uno es niño, jamás llega a imaginarse por lo que pasará conforme crece. Nos hacemos una idea y nos imaginamos el mejor panorama de nuestras vidas. Pero es cierto que el destino se ríe de nosotros cuando hacemos planes. Algo que es cierto e indiscutiblemente seguro es que conforme uno crece, los demás empiezan a morir. Creemos que nuestros padres, abuelos, que nuestros amigos son eternos y que al despertar a la mañana siguiente estarán ahí, al igual que cada día. Pero, ¿qué pasa después de morir? Algo es seguro. Los que quedamos con vida echaremos de menos a los que se nos van. De este modo, quisiera iniciar contándoles lo que fue para mí una señal de que tenía que continuar después de haber perdido a alguien. Y espero les sirva de algún modo para darse cuenta de que hay una forma de vencer a la muerte y que sepan que aquellos que se nos adelantaron aún siguen con nosotros. Todo inicia en un municipio escondido entre la sierra, allá por Tepatitlán de Morelos, rumbo a Yagualica, pero mucho antes. Se ubica el municipio de Mezcala, un municipio con pocos habitantes, pero lleno de leyendas e historias. Uno de mis mejores amigos de la universidad había enfermado. Más bien, empeoró. Lo conocí cuando ya tenía diabetes. Me platicaba que seguido tenía que inyectarse para poder sobrellevar la enfermedad. Vivía en una casa que era suficientemente grande para darles cobijo a varios de nosotros, pues cuando íbamos de visita, éramos bastantes compañeros de clase quienes llegábamos y nos quedábamos a comer. Justo en el patio de su casa parecía ser media hectárea de milpa. Una vez por año nos veíamos en su casa por la noche para hacer una elotiza. Y precisamente una de esas noches fue cuando lo encontré sentado él solo a la orilla del río, mientras que los demás embriagaban en el otro lado. Estoy muriendo, Mario, y creo que no me libraré esta vez. Mientras me lo decía, su voz sonaba quebradiza. Tengo miedo de morir, pues no sé con qué me vaya a encontrar. Terminó diciendo mientras se tallaba los ojos. No supe qué decirle. La verdad es que cuando uno es joven y tiene el mundo por delante, lo menos que piensas es si morirás. Pero ahí entendí que en cabeza de mi amigo no era así. Mi amigo Hugo falleció un día de muertos por la madrugada. La diabetes se complicó hasta el grado de dejarlo ciego. La noticia me llegó igual que un balde de agua fría. Recién yo había entrado a trabajar en una empresa importante en Guadalajara, y sin pensarlo me salí del edificio para dirigirme a Mezcala de forma inmediata. A pesar de que era un trayecto al que ya me había acostumbrado, para mí fue el momento más largo de toda mi vida. Lo enterraron en el único cementerio de Mezcala, en el nivel más alto de un muro. Colocaron su fotografía al frente de donde guardaron su cuerpo. Justo en ese instante comenzó a llover. Ya era tarde y la mamá de Hugo nos ofreció cobijo en su casa. Aunque había varios parientes de su familia, había espacio suficiente para todos. Sin embargo, yo decidí quedarme un rato al lado de la milpa, repasando cada momento que viví con mi amigo. Ya era tarde. Recuerdo que pasaban de las dos de la mañana. Yo estaba bebiendo mientras observaba a la milpa mecerse con el viento, pero entre el maizal vi algo que me llamó poderosamente la atención. Una persona caminaba a través del maíz, pero no lo vi con claridad. Había algo de niebla por la lluvia que recién había dejado de caer. Me imaginé que se podría tratar de algún familiar. No sé qué me impulsó a ir a ver. Lo menos que quería era ver que alguien se había metido a escondidas a robar. Quizás fue la razón, y cuando menos lo pensé ya me encontraba buscando a aquella persona que se había visto entre el maíz. Me agaché esperando ver a alguien correr entre los surcos, y escuché justo al lado de mi oreja la risa de alguien detrás de mí. Hizo que me exaltara, pues aquella risa me pareció familiar. Por alguna razón recordé la risa de Hugo. Nuevamente pude escuchar que alguien caminaba entre la milpa, y por fin vi a alguien correr. Esta vez lo vi con mayor claridad. Era Hugo. No cabía duda. Tenía la misma complexión. Por extraño que parezca, no sentí miedo. Sin embargo, sí me pareció extraño. Cuando ya habían pasado algunos minutos sin ruidos o visiones engañosas, decidí regresar a la casa, y sin esperármelo, alguien palpó varias veces mi hombro derecho, y mientras lo hacía me dijo, Mario. Yo me giré rápidamente, sin embargo, no vi nada. Esto sí me asustó. Volví a ver que alguien corría entre la milpa, así que decidí seguirlo. Podía ver que esquivaba el maíz con facilidad, y a mí me costaba trabajo hacerlo. Cuando menos me lo esperé, ya me encontraba justo a la orilla del río. En ese instante comprendí todo. Ya lo había entendido. Hugo de algún modo me había invitado a acercarme a hablar con él. Me senté en el tronco donde lo había visto la última vez con vida. La cerveza que traía en la mano la dejé sobre el tronco donde se sentaba, y brindé por él. —Por ti, hermano —dije mirando al cielo. Eso lo consideré una despedida y un cierre de mi duelo. Me sentí tranquilo conmigo mismo. Sin embargo, no me había dado cuenta, pero el destino me tenía lista una prueba, y creo que mi amigo Hugo ya lo sabía. Fuimos a visitarlo poco antes de su aniversario luctuoso, para ser exactos, un 9 de octubre. Me había puesto de acuerdo con dos amigas de la universidad en ir a visitarlo y dejarle flores. Queríamos evitar visitarlo justo el día de muertos, debido a toda la gente que visitaría el cementerio en esos días. El cementerio se encontraba solo. Después de un rato de estar ahí con él, mis amigas decidieron ir a dar la vuelta para ver todo el cementerio por completo. Les comenté que yo me quedaría un rato más. Me senté a la orilla de los escalones mientras revisaba mi celular. Pude ver que una anciana se acercaba lentamente y consigo llevaba un ramo de flores y amarchitas. Me hice a un lado para no estorbar en su camino y que ella pasara a un lado mío. Yo estaba concentrado en mi teléfono cuando al pasar ella justo al lado de mí se detuvo. La miré de reojo, pero ella no se movía. Pensé que la estorbaba y me levanté pidiendo disculpas, pero ella seguía sin moverse. ¿La puedo ayudar en algo? Le pregunté pero no me respondió. Sin embargo, levantó el ramo de flores para colocarlo en el cajón que estaba justo debajo de donde se encontraba mi amigo. Estaba vacío. La viejita puso el ramo en ese lugar y se retiró lentamente. No le di mucha importancia a lo que había pasado. Me imaginé que quizás le traía flores al muertito de abajo y fue cuando se me ocurrió lo más estúpido que pude haber hecho en mi vida. Pensé en asustar a mis amigas cuando regresaran y me encontraran dentro de ese cajón vacío. Además, sería una experiencia que nunca me imaginaría que viviría. Usé la cajonera de abajo a modo de escalón y me metí en el lugar vacío. Sin darme cuenta, había pateado el ramo de flores marchitas que había dejado aquella viejita. Me quedé unos minutos sin móvil, pensando en esa sensación de estar en una cajonera donde tenía que haber un ataúd. Mi amigo descansaba en la parte de arriba y un desconocido en la parte de abajo. En ese momento escuché unos pasos. Cerré los ojos y me quedé en silencio pensando qué decirles cuando me vieran ahí mis amigas. En un instante todo se hizo silencio. Ya no las escuchaba venir. Levanté la cabeza para ver si estaban ellas ahí y cuál fuera mi asombro que pude ver a la anciana que me veía con ojos de terror. Su cara era gris, sus ojos blancos al igual que canicas. Me asustó, comenzó a gritar y con sus manos arrugadas me empujó más hacia adentro del cajón. Me comencé a sacudir para que me soltara, pero juro por Dios que aquella anciana tenía mucha fuerza. En ese instante tuve la sensación de que algo jalaba de mi pecho. Me jalaba hacia el fondo del cajón. Pude ver que mi playera se jalaba y con mis manos me sacudía esa sensación mientras en mis pies tenía aquella anciana empujándome hacia adentro también. Me sentía muy desesperado, tanto que comencé a pedir auxilio y cuando sentí que ya no la libraría, pude sentir que alguien tomaba fuertemente mis piernas y me jalaba hacia afuera. Volte rápidamente y ya no vi a nadie, ni a aquella anciana, ni a quien me hayas hablado. Me encontraba todo lleno de polvo y talarañas. Desconcertado me levanté rápidamente, miré hacia adentro. No supe que había sido aquello que me había sacado. Tomé el ramo de flores y lo aventé adentro del cajón. Sin esperar un segundo más, tomé las cosas que traía y me dirigí a la entrada a esperar a mis amigas. Ahí se encontraba un supulturero ya grande platicando con mis amigas. Él les platicaba sobre que ya habían desalojado tumbas antiguas y tenían cajones libres para nuevos inquilinos. Yo me encontraba todavía algo agitado. Una de mis amigas se acercó y me preguntó si estaba bien. No me pude contener. Les platiqué todo. No me creyeron. Sin embargo, el sepulturero se había quedado bastante serio y concluyó diciéndome que me cuidara por donde fuera. Esa anciana al parecer ya tenía un conflicto contra mí por haber perturbado el lugar donde ella llevaba flores. A los pocos minutos decidimos regresar a Tepatitlán. Yo solo quería regresar a casa. Lo que estoy por contarles a continuación no es nada sencillo de escribir, pues tengo que recordar aquellas sensaciones y percepciones que tenía en aquel entonces. Después de lo ocurrido en el panteón, las cosas no marcharon tan bien y de la forma en que yo esperaba. Siempre me sentía cansado. No podía dormir bien durante la noche y muy seguido llegaba a tener la sensación de que algo se me subía mientras dormía. Mi apetito cambió mucho. No tenía hambre y lo que comía me daba asco. No estaba bien. Los doctores me tenían con medicamento todo el tiempo, lo cual me comenzó a causar complicaciones. Me sentía cansado y deprimido, sin ganas de vivir. Pero dentro de todos los males había algo que me confortaba mucho. Mi bebé pronto nacería y eso me motivaba a salir adelante. A pesar de que me la pasaba todo el tiempo enfermo, trataba de darle al mal tiempo una buena cara. Pero el día del nacimiento de mi hijo, la cosa se puso peor. Mi pequeño fue diagnosticado con inmadurez extrema. No había muchas posibilidades de que sobreviviera. Así que me la pasé toda la noche con él sosteniéndolo en mis brazos y arrollándolo. Al día siguiente en mis brazos, él falleció. Esto me llevó a una profunda depresión. Y no hablemos de mi esposa. Ella pasó los peores momentos. Decidimos cremarlo para resguardar sus cenizas en el templo cerca de nuestra casa. Cuando salía del trabajo, yo iba a visitarlo. Fue así que un primero de noviembre me quedé sentado a un lado de donde lo teníamos resguardado. Me encontraba solo en la capilla. Ya era algo tarde y no tardaban en cerrar el templo. El sacristán me había advertido que estaban por cerrar y solo me dejaría estar ahí unos minutos. Yo tenía mi cabeza pegada a la puerta del cajoncito cuando escuché que alguien se acercaba lentamente. Parecía que arrastraba sus pies mientras caminaba. Yo tenía los ojos cerrados. Ya me estaba despidiendo cuando sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja. No mires atrás. Solo deja que se vaya. Pude reconocer la voz. Se trataba de Hugo. Sentí que su mano la quitaba sobre mí y detrás de mí escuché que pasaba aquella persona que estaba arrastrando los pies. Abrí los ojos y miré a un lado mío. Pude ver a aquella anciana que me había asustado en el cementerio de Mezcala. La piel se me puso chinita y cuando estuve a punto de salir corriendo nuevamente sentí que alguien ponía su mano sobre mi espalda. Entendí que debía calmarme y aquella anciana salió de la capilla. Respiré profundamente y al darme la vuelta no vi a nadie. Esa noche mientras estaba acostado me puse a pensar en todo lo que había vivido. Recordé que justamente se cumplía un año de haber fallecido mi amigo. Sin darme cuenta me quedé dormido en unos segundos. Esa noche soñé con mi amigo. Me decía que dejara de angustiarme, pues mi bebé estaba bien cuidado hasta que yo estuviera listo para ir por él. He de aceptar que todo esto me ayudó. Comencé a sentirme mejor en cuanto a mi salud. Emocionalmente. Me sentí reconfortado al saber que aquellos que se van nos echan de menos y siguen con nosotros. No sé si esto les parezca irreal, pero a mí me pasó y eso me ha ayudado a saber que la muerte no es el final de todo. Es un paso más que debemos durante todo nuestro proceso de vida. Y de alguna manera eso me demuestra que podemos vencer a la muerte. Esta historia que ahora les voy a contar les ocurrió a mis padres. Era el 1 de noviembre del 91. Para ser más exactos, el día donde se celebra a los niños difuntos. Él era velador de una institución educativa. Dicha institución se encontraba a pie de carretera y frente al panteón municipal. No quiero ni imaginarme lo solo y tétrico que se veía esa carretera de pueblo al pasar durante la medianoche. Con ese silencio que le acompañaba de las tumbas. Me comentó que cuando mi madre estaba embarazada de mí, ella lo acompañaba para que no se quedara sola en casa. Esa noche que ahora les cuento, cambiaría totalmente la forma de pensar de mis padres respecto a lo desconocido. Y que no todos creemos, sino hasta que nos sucede. Eran las 2 de la madrugada cuando mi papá escuchó pasos en los salones de clases. Él, con miedo y con solo una linterna en la mano, decidió buscar qué era eso que se escuchaba. Le dijo a mi madre que lo esperara, que se encerrara bien. Por temor a que si era un ladrón, le pudieran hacer daño. Pero lo que iba a encontrar, era algo peor. Perseguí el sonido de los pasos sin encontrar a la persona, o aquello que lo provocaba. Incansablemente, revisó la mayor parte de las instalaciones sin tener éxito alguno. Asustado y cansado de buscar por los salones, y ya de regreso donde se encontraba mi madre, escuchó que abrieron la puerta de los sanitarios de los niños. Inmediatamente fue, y con voz temerosa preguntó quién era. Que saliera porque llamaría a la policía. Aquello no daba respuesta. Mi padre siguió insistiendo. Cuando de repente, hicieron la descarga del excusado. Con valor, mi papá tomó una roca para aventarla hacia esa persona que ya le estaba dando problemas. Se acercó a la cabina del excusado para abrir la puerta, y que saliera aquello que no lo estaba dejando descansar. Pero para su sorpresa, no había absolutamente nadie. Solo una sombra oscura salió rápidamente, como si se lo llevara el viento. Mi padre pálido salió corriendo hacia donde se encontraba mi mamá para contarle lo que pasó. Pero vaya sorpresa. Al regresar al cuarto donde se quedaba a dormir, mi mamá le dijo con señas que guardara silencio, y la compañera a observar en la ventana. Con un tono de miedo, mi mamá le dijo ¿Los ves? Dime que los ves. Mi papá, terrorizado, no comprendía lo que sus ojos estaban viendo a lo lejos. Era una niña y un niño de aproximadamente cuatro años, con ojos oscuros y una piel blanca, pálida. Venían tomados de la mano a la orilla de la carretera. Estaban por atravesarla con rumbo al cementerio. Sus bocas reflejaban felicidad. Mis padres sabían exactamente que eso no era normal. Sintieron como su piel se les erizaba. Su corazón se aceleraba. Cerraron sus ojos y los niños desaparecieron. Desde entonces mis papás le tienen mucho respeto a esa fecha, donde se dice que las almas de los inocentes salen de sus tumbas para andar en nuestro mundo. Espero les haya gustado. Esta es una historia que siempre nos cuentan cuando la familia se reúne. Me atreví a relatarla porque escucho al canal Camino a mi trabajo todos los días y sentí esa necesidad de que conocieran lo que les pasó a ellos. Mi papá siempre nos dice que en fechas del Día de Muertos es malo ser desobediente y renegar. Cuenta que tenía una prima de unos 20 años. Se llamaba María y sus padres tenían la costumbre de poner el altar justo el día 2 de noviembre. Esa mañana su mamá le pidió a María que la ayudara a preparar los tamales, preparar los dulces y todo lo demás que pondrían en el altar. María ayudó a su mamá en todo, pero mientras hacía las cosas estaba renegando. No creía que en el Día de Muertos los difuntos bajaban. Ella era grosera y cada vez que su mamá la ponía a hacer algo, María volteaba la cara. Su mamá, a pesar de que la regañaba, no tenía tiempo para molestarse. Estaba apresurada ya que todo tenía que estar listo antes de las 12 del día para recibir a los difuntos. En las prisas, María se molestó diciendo que eran mentiras y cuentos de viejos, diciéndole a su mamá que no tenían por qué apresurarse, incluso que no tenían que poner el altar. Pero su madre la ignoraba y aún así la obligó a que le ayudara a poner el altar en la puerta principal de la casa. El día fue pasando y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. La mamá le ordenó a María que también ella se fuera a acostar porque ya era muy tarde. Pero María no quería dormir. Contestó en forma de burla que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la televisión. Su madre estaba tan cansada que no quería pelear, así que solo se retiró para dormir. Pasando un poco de la medianoche se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó sentada desde la sala, viendo aterrada la puerta. Quedó en shock al ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela junto con otros familiares quienes ya habían fallecido. María no lo podía creer. Era tanta su impresión y miedo que no podía moverse. Se quedó totalmente paralizada, viendo cómo todos iban entrando a su casa y se acercaron hacia el altar para tomar la comida que ese día había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían, podía escucharlos platicar y decir que para fin de mes alguien nuevo los acompañaría de regreso. Después de unos minutos, vio que recogieron los trastes y los llevaron hacia la cocina, viendo cómo su abuela los lavaba. Sus familiares se marcharon cerrando la puerta y diciendo que todo había estado muy rico. Finalmente María pudo reaccionar e histérica comenzó a gritarle a su mamá. Le contó lo que pasó. Juntas se acercaron a ver el altar y lo sorprendente fue que todo estaba tal y como lo habían puesto. La única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y solo había sido un sueño extraño. Una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocuparon mucho y la llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fielos difuntos. Decidieron no escucharla y buscar otras opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que le provocara ese estado tan extraño. Fueron pasando los días y María estaba cada día más decaída y débil. El día 30 de noviembre, a las 12 del mediodía, María falleció, justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba sentada cuando llegaron sus familiares difuntos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de este video. En próximos días se celebra el Día de Muertos. Los invitamos a que compartan con nosotros fotografías de sus altares. Sé que son distintos en cada región del país y nos gustaría conocerlos todos. Recuerden que serán tratados con el mayor respeto posible. Antes de irnos, les queremos dejar unos cuantos saludos a los amigos que han comentado últimamente los videos del canal, entre quienes están Johan Caballero, Mr. Angerman y Erwin. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Esperamos que sigan participando con sus mensajes, contándonos sus historias, escuchando los videos y que sigan formando parte de esta familia. Por hoy es todo. Me despido. Yo soy Hugo Flores. Acaban de escuchar Pueblos y Leyendas. Nos escuchamos en unos días más. Apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta. Cerrar la puerta.